¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo Gabriela Tamayo con otro tip de Power Automate. ¿Quieres tomar decisiones en tus flujos? Es fácil, te enseño cómo. Pero antes, déjanos tu bella reacción, así como también un comentario si quieres más contenido de Power Automate. ¡Esto no era parte del trato! Ahora, vamos a tomar un escenario donde yo necesito enviar notificaciones a las personas de un registro de SharePoint según sus ventas mensuales. Para esto yo tengo este repositorio donde tengo el nombre del empleado, el valor de la venta y cuál es la meta de la venta. Así como también el estado del empleado, este puede ser activo o inactivo. Ahora, ¿cuál va a ser el escenario? Que yo necesito mandar una notificación a ver si el empleado cumplió o no cumplió la meta de la venta. Para eso, el valor de la venta debe ser mayor a la meta de la venta. Entonces, para eso ya tengo creado mi pequeño flujo, donde aquí podemos ver, este se ejecuta mediante un botoncito. Esto quiere decir que yo decido cuándo va a ser la ejecución de mi flujo, pero también podemos ir jugando. ¿Cuándo puedo yo crear un flujo programado y establecer en qué fecha, qué día de la semana o qué hora se va a ejecutar? Ahora, la siguiente acción que yo tengo es un GetItem, donde obtengo todos los elementos de la lista que vimos, pero filtrados por el estado. Todos los empleados que estén con estado activo van a recorrerse en este Apply Twitch, que me hace una acción por cada uno de los elementos obtenidos en el GetItems. Ahora, yo creo unos espacios donde me va a almacenar lo que es el nombre del empleado, la meta de la venta y el valor de la venta. Y aquí va el punto de nuestro video, la condición. Power Automate nos permite crear y tomar condiciones según nuestra necesidad. Recordemos, nuestra necesidad era decir que el valor de la venta tiene que ser mayor a la meta de la venta. Si es que sí, en este caso se va por el camino del sí, como podemos ver, if yes, dice que la meta está cumplida. Y si es que no, vamos a ver qué pasa, dice que la meta no está cumplida. Ahora, aquí es lo importante, cuando nosotros estamos trabajando con números en Power Automate, es necesario cambiar el dato, porque Power Automate siempre toma como string, entonces comparar con texto, en este caso no va a funcionar. Ahora, si nosotros queremos trabajar con números, en este caso con decimales, siempre tenemos que cambiar el dato a float en decimales o a int con números enteros. Por eso está aquí, esta pequeña expresión que dice float, el valor que tiene, el valor de venta, y aquí también float, el valor que tiene la meta de la venta. Ahora comparamos estas dos acciones, pero en medio es la condición, en este caso dice que es mayor a. Y ahora interpretemos, el valor de la venta es mayor a la meta de la venta y toma las decisiones. Ahora vamos a ver este flujo en funcionamiento, para eso voy a guardar el flujo. Y a continuación selecciono test manualmente y test. Y como podemos ver, mi flujo ya está ejecutándose. Obtiene los elementos del get items de esa lista. Toma el apply to each. ¿Qué es el apply to each? Lo vuelvo a repetir, es una acción que me recorre y me hace acciones con todos los elementos de la lista. En este caso había tres elementos y me dice que uno de tres. ¿Qué pasó con el uno de tres? El empleado es el empleado uno, la meta de la venta es dos mil, el valor de la venta es mil. ¿Qué pasó? Dice que falso, que la meta no está cumplida. Vamos a ver qué pasó en la siguiente iteración. Ahora tenemos el empleado dos, con la meta de la venta dos mil, el valor de la venta dos mil quinientos. ¿Qué pasó en la condición? Me dice que es verdad y me dice que tiene la meta cumplida. Ahora, vamos a ver con el último empleado. El empleado tres tiene una meta de venta de dos mil y un valor de venta de mil quinientos. Entonces su meta no es cumplida. Así que si quieres tomar decisiones, en tus flujos no olvides de usar la condición. Síguenos para más contenido.